Así construyendo. Somos Venezuela, vamos a ser Venezuela, seguiremos Venezuela. Aquí tenemos los mismos resultados del 80% por el Consejo Nacional Electoral. Maduro 51, el oposito 42, y yo voy 8 partidos cada uno con 4.6. Son resultados oficiales, César. Puedes no estar de acuerdo, pero el problema es que tú consideras mentira con lo que no te gusta. Ese es tu problema estructural, que es un bonito reflejo al pensamiento de Morena. Suma los 2 más 4.6 y te va a dar 100. 132, camarada. O sea, si eso dice la autoridad electoral, así lo dice la autoridad electoral. Si no tienes criterio para sumar 4.6 más 51 más 44 y te da 100, si no tienes criterio para sumar eso, bueno. En Venezuela estamos ante nombrante un clave estructural. ¿Con qué clave estructural? Y ese es el problema, y estos son el gobierno. Aquí también dicen lo mismo, aquí también dicen lo mismo con 20 millones de votos. Yo te dejo hablar, yo sé que eres porrito y no me dejas hablar, pero me escucha. Con 20 millones de veces dicen lo mismo. ¿Eres que eres un porro, César? ¡Nada! Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Lo saluda su amigo Robert. Toma mala, le terminan dando periódicaso en la bocota a este farsante senador Álvarez y Casa, que se hace llamar el mismo de Grupo Plural, que es un senador independiente que no pertenece a ningún partido, pero es un palero arrastrado del PRIAN, que se la vive con Claudio X González, organizan las mismas cosas, la Marcha Rosa, María Rosa, el nuevo partido, y siempre está de arrastrado con el PRIAN, siempre, siempre amigos. Entonces es un farsante de lo peor. Empezando desde ahí, ustedes deberían de darse cuenta que todo lo que dice es una vil mentira. Aquí en el programa de Azucena Uresti, pues salieron a hablar del tema de Venezuela y como estos ingenuos pedazos dicen que nosotros somos Venezuela, desde hace años ya ven que traen esa historia, que estamos en la oscuridad, que comemos casi de la basura todos y que no hay dinero y que prácticamente un escenario completamente dramático, mitómano, que solo ellos creen y que quieren espantar a las personas. Esa es una realidad para llamar su atención y jalarse sus votos, su confianza y que crean en sus mentiras. Lo que no contaba es que iba a estar uno de los mejores senadores de Morena aquí en este programa, que es César Cravioto, que siempre les pone una mega arrastrada a estos arrastrados del PRIAN y les da hasta para llevar. Este no fue la excepción porque también puso en su lugar y exhibió sus mentiras de este personaje, como ya lo había dicho, impresentable y nefasto, amigos. Así es que vamos a escuchar cómo lo puso completamente en su lugar por mentiroso. ¿Qué opinan de lo que pasó ayer en Venezuela? Todo es tremendo, ¿no? Mira, yo creo que Venezuela es un espejo de lo que puede pasar con México. Así hicieron en la lógica de controlar al órgano electoral, así controlaron la Asamblea, así quieren controlar el Poder Judicial. El conteo que daba ayer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sumaba 132%. ¿Daba 52-44? Sí, pero había ocho partidos con 4.6%. La suma total del resultado daban 132%. Y yo quiero retotraer acá lo que dijo el presidente Boric de Chile, que para mí es un mensaje muy congruente desde la izquierda. Lo dijo cuando vino aquí al Senado, lo repite, un proyecto de izquierda congruente con su historia y su lucha, ¿no? Como Morena, que ahora en México es un ejemplo de voracidad y corrupción en el poder. ¿Y por qué lo digo? Pues porque han traicionado su historia y su lucha por la democracia en México. El caso de Venezuela, por eso es tan importante y paradigmático. Hoy voces como la de Boric dicen que se necesita transparencia, recuento, porque no se creen los resultados. Oye, México no ha dicho nada. No ha dicho nada de Venezuela. Hasta donde yo sé, no sé. Probablemente esa tenga mejor información. Pero por supuesto yo me sumo a voces como las del presidente de Chile, que dicen que necesitamos transparencia, creencia y verificación de lo que ahí pasó, porque en realidad ni siquiera el Consejo Nacional Electoral está dando resultados consistentes. Un adelanto de lo que puede pasar en México, César. ¿Qué opinas primero de lo que se está viviendo en Venezuela? Bueno, el dato que da Emilio otra vez está equivocado. No, no, no. Dijeron ocho partidos tuvieron el 4.6. O sea, los otros ocho restantes juntos tuvieron el 4.6. No ocho cada uno el 4.6. Sí, 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 te voy a enseñar la foto si quieres. Pero bueno, pero bueno. O sea, 52, 44 y todos los otros. No, mira, 51.2, 42.2 y ocho, 4.6. Aquí está, ese es el conteo. Ocho 4.6. A cada uno 4.6. Bueno. Es información del conteo, ¿eh? Es 4.6. Y luego se cae en la página y ya se acabó. Aquí está, es información que dieron el conteo. No es mío, es información oficial. A ver, César. Yo respeto los procesos de cada país. Cada país decide cómo organizarse. Hay un dato también oficial, el último que yo conozco, con el 80% del cómputo. Ajá, el conteo, 51% Maduro y 44% es el candidato de la oposición y 4.6 el resto de los candidatos. ¿Te parece que...? Obviamente sale Maduro a decir gané y obviamente sale la oposición a decir ganamos nosotros. Son siete puntos de diferencia, que no es cualquier cosa. Si en México hubieran sido siete puntos de diferencia, pues hubiera ocurrido... Son unos 700.000 votos, ¿no? No tengo el número del 80%, 700, 800.000, pero falta el 20%. Será como un millón de votos de diferencia si se mantiene. ¿Te parece un proceso transparente? Mira, la verdad es que yo creo que el tema de Venezuela es un tema muy manoseado internacionalmente. Es uno de los grandes países que han tenido todo el foco y se le ha metido toda la presión de que en Venezuela pasan cosas terribles y obviamente otros gobiernos que están haciendo cosas terribles pues ni siquiera son manejados. Pues mira, si hay elecciones yo no podría considerar a un gobernante que por vía de los votos está en el poder un dictador. Un dictador es alguien que no le pide opinión a la gente para saber si quieren o no que esté en el poder. ¿Sería bueno que siguieran el poder? Mira, eso lo deciden los venezolanos. Pero desde, digo, son muy cercanos. Eso no, eso lo deciden los venezolanos, los venezolanos les deciden. Así como los venezolanos decidieron que fuera mi ley democráticamente, digo, los argentinos, su gobernante o como los brasileños en su época decidieron que gobernar a la derecha, pues cada pueblo decide. Si es un adelanto de lo que podríamos ver en México, como dice Emilio, ¿es una buena noticia o una mala noticia? Es una mentira, otra vez, ¿no? Otra vez llevan 20 años diciendo que México va a ser como Venezuela si ganaba López Obrador, pero que sigan diciendo esas mentiras otros seis años. Sigue diciendo mentiras Emilio otros seis años porque eso nos va a ayudar mucho a consolidar la cuarta tránsula. Último minuto para terminar. La narrativa es César, es un buen ejemplo. Todo lo que no le gusta dice que es mentira. Así construyendo. Somos Venezuela, vamos a ser Venezuela, seguiremos Venezuela. Aquí tenemos los mismos resultados del 80% por el Consejo Nacional Electoral. Maduro 51, el oposito a 42. Y yo voy ocho partidos cada uno con 4.6. Son resultados oficiales, César. Puedes no estar de acuerdo, pero el problema es que tú consideras mentira con lo que no te gusta. Ese es tu problema estructural, que es un bonito reflejo al pensamiento de Lorena. Suma los dos más 4.6 y te va a dar 100. 132, camarada. O sea, si eso dice la autoridad electoral, así lo dice la autoridad electoral. Si no tienes criterio para sumar 4.6 más 51, más 44 y te da 100, si no tienes criterio para sumar eso, bueno. En Venezuela estamos ante el umbrante un fraude estructural. ¿Con qué criterio estructural? Y ese es el problema. Y estos son aliados. Aquí también dicen lo mismo, aquí también dicen lo mismo con 20 millones de votos de incidencia. Yo te dejo hablar, yo sé que eres porrito y no me dejas hablar, pero escucha. Con 20 millones de incidencia es lo mismo. Es que eres un porro, César. Cada que no te gusta algo te pones como loco, escucha, aprende a escuchar lo que no te gusta, porque interrumpes. Mira, los que nos están oyendo me están escuchando a mí. Me estás escuchando. Los andeses, así nos entendemos bien. Para no quedarnos con la duda, ya consultaron acá en la producción. ¿Seguro, seguro permití volver a lo que me vas a decir? Es lo que nos pasa a nuestra. A ver, toma. Dice Emilio Alvarez y Casa que se sube del 100% el conteo de votos del INE. Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral ahí en Venezuela. Y Emilio dice que no. César Caravioto dice que no. Digo, César Caravioto dice que no. No, ya quisiera, buen fin de semana. La verdad es que no tenemos con esa duda y en la palabrería. A ver, acabamos de hablar con Edi González que hace rato nos pasó un reporte desde Caracas y nos dice que no se han actualizado los datos, son los mismos datos de anoche. Y efectivamente, como dice Emilio, el mundo tiene el 46%, 44.2, 44.2, Maduro 51 y hay 8 candidatos con 4% más o menos. Cada uno está inflado, está inflado el... Sí, tira más del 100%. Tira más del 100%. Bueno, César, pues ahí está. No, bueno, puedo terminar, ¿no? Ya, ya me lo pones en duda. Que termine en mí, mira. Bueno, último minuto. Claro, claramente, yo creo que por el bien de Venezuela, por el bien de la democracia en el continente, sería muy importante. No solo que la autoridad electoral tuviera, pues la revisión transparente, es justamente, por eso decía yo, me sumo a lo que dice Boric. Hay señalamientos importantes y, por supuesto, en una elección tan reñida, fue muy impresionante ver las imágenes del fin de semana, la gente que cruzaba en lancha el lago Maracaibo, cientos de lanchas de gente que iba a votar, que han salido a Venezuela. Ocho millones de personas han salido a Venezuela de una población de 30. Eso es un dato muy valioso y por eso creo que es importante poner el espejo de lo que significa México, porque controlaron el órgano electoral, controlaron el órgano judicial, controlaron el legislativo y luego no quieren que la gente vote en libertad. Por eso creo que es un espejo. Pues les agradezco mucho. No, déjame, perdón. A ver. Déjame. Es que es muy fácil. Es que los argumentos de la oposición aquí en China hacen lo mismo. A ver. O sea, son muy endebles y ahí te recomiendo que cambies a tu corresponsal de allá o a que les mande información, porque verdaderamente sus argumentos son tan fáciles de echar abajo y no tienen, y salen a la palestra a decir, por eso hay fraude. Ahí les va. 51.2. Más. Que es lo que dice. Sí, Maduro. 51.2 más 44.2. 44.2. De González. 4.6 de todos los demás. Ahí está el 100%. Sí, pero en fin. Ah, ahí está. Por eso. Pero son ocho candidatos, César. A ver, ahora déjame. Que tengan criterio. Pero es cuatro de todos, es cuatro por cada uno. Son ocho candidatos. Ahí está. Eso es parte. Bueno, vamos a revisar la matemática. Y yo les cuento. Por eso no. Por eso no. Es que lo que dijo la autoridad electoral. Con una simple calculadora se les cae su argumentación. Lo dijo la autoridad electoral. Por eso no hay que revisar a tus corresponsales allá y la oposición. Con una calculadora con tres sumas se les cae su fraude. Venezolano. Venezolano. No tienen remedio ni aquí ni en Venezuela. Hasta la próxima semana. El secretario general de la CONATRAM. Pues bueno, amigos. Hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya escucharon ustedes que se aferra este tipejo a mentir. Es un mitómano 100% confirmado. Y eso es lo que hace enojar a la ciudadanía. Que nos traten como unos idiotas. Y que traten de que a fuerza creamos sus mentiras. Eso es algo bastante nefasto por parte de estos prianistas que se siguen aferrando a sus mentiras. Lo cual en parte pues es bueno. Porque así ellos mismos destruyen con su partido. Sus partidos. Y la nula credibilidad que les queda. Si es que les queda. Hasta aquí la dejamos amigos. Compartan muchísimo esta información. Por favor suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.